¡Hola! Bienvenidos al canal. Miren que en HIV me encontré este Scooby que estaba en venta. Es un cultivo madre de kombucha. Para los que no sepan, de las kombuchas es un tipo de té estilo como refresco, digamos, que tiene un poco de burbuja y que es un té como fermentado. Para obtener el té fermentado, estilo la kombucha, pues se necesita lo que es el Scooby, que es este que pueden ver aquí, que es como una pequeña gelatinita que se utiliza para poder fermentar los tés y se le conoce como comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. Entonces, bueno, este es el que vamos a necesitar para hacer este experimento. Es la primera vez que preparo algo así. Y por acá pueden ver los datos de la empresa donde elaboran este Scooby. Y aquí viene la receta. Vamos a seguir las instrucciones que vienen aquí atrás para ver si podemos hacer nuestra propia kombucha. Y lo padre de este Scooby es que lo pueden usar varias veces, muchas veces, muchos años de hecho, y pueden seguir haciendo sus kombuchas. Incluso este mismo Scooby va a tener más Scooby, o sea, se van a ir formando más. Y bueno, vamos a tener ahí una colonia de Scooby, ¿no? Aquí nos dice que en un frasco de vidrio vamos a agregar el té a temperatura ambiente y con azúcar. También vamos a agregar este Scooby con su líquido. Y bueno, lo vamos a dejar fermentar después de varios días. Y vamos a revisar hasta que nos guste el sabor de nuestra kombucha, ¿ok? Y de ahí, bueno, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues eso es todo por ahorita. Vamos a estar usando un té verde, en mi caso. Y bueno, lo recomendado para hacer esta kombucha es el té verde o el té negro. Yo compré este que dice que es té verde de la pastora porque era el más económico. Y pues quería hacer este experimento para ver si no salía. Y aquí están los sobrecitos. Vamos a necesitar dos sobrecitos, pero yo no voy a estar utilizando este porque tengo este té verde que ya tenía de hace tiempo con sabor jazmín. Y como me gusta mucho este sabor, voy a tratar de hacerlo con estos dos. Entonces vamos a hervir un litro de agua y vamos a agregar dos sobrecitos de té con azúcar para agregarlo a temperatura ambiente a nuestro Scooby en un frasco de vidrio. Yo ya les voy a mostrar el proceso. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Aquí estamos agregando un litro de agua. Bueno, ahorita agregué 500, voy a agregar otros 500 para que sea litro. Y aquí estamos agregando un litro de agua a hervir. Y bueno, vamos a tapar y vamos a dejar hervir muy bien. Y ahorita venimos a agregarle el té. Bueno, y aquí ya está hirviendo nuestra agua. Vamos a estar usando nuestros tecitos. Dos bolsitas de té, como dicen las indicaciones. De té verde. El mío tiene jazmín. Vamos a apagar el fuego, se me olvidó. Vamos a estar apagando. Y agregamos nuestras dos bolsas de té. Y vamos a tapar y dejarlas ahí un ratito, unos 15 minutos más o menos, a que suelten todo su sabor. Y ahorita que pasen los 15 minutos, regresamos. Y bueno, ya hirvieron aquí, ya hirvió el agua. Vamos a sacar las bolsitas de té. Y vamos a tomar un cuarto de taza de azúcar blanca. Aún caliente el té, para que se disuelva bien. Y vamos a dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Bueno, aquí está el tecito, ya está a temperatura ambiente. Y lo vamos a agregar en este jarrón de vidrio, que ya lavamos con vinagre y agua. Ahí está. Es un litro más o menos. Vamos a estar agregando el scoby. Voy a abrirlo. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué viene así? Viene bien sellada. No se puede abrir así, voy a tener que cortarlo, ¿no? Sí, voy a tener que cortarlo, ya regreso, miren. Y aquí, si lo pueden ver, a ver. Este líquido también tiene que ir aquí adentro, miren. Este es el scoby. Es una ligera telita, ¿ven? Y lo vamos a agregar aquí. Así flotando. Y le vamos a colocar también el líquido. Con el que venía. Y no pasa nada, si no flota. Lo vamos a tapar. Le vamos a poner aquí un listoncito y lo vamos a dejar reposar. En un lugar oscuro en la cocina. Por unos, un par de días. Y después de siete días, así quedaron nuestras kombuchas. En un próximo video les voy a estar mostrando cómo se luce el scoby. Y también mostrándoles qué vamos a hacer con las kombuchas. Están muy ricas. Obviamente, pues son para bebida. Como pueden ver, tiene bastante burbuja. Pero espero próximamente traerles recetas para que puedan aprovechar sus kombuchas. Bueno, pues nos vemos en otro video. Gracias por pasar a ver. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chao. Gracias por ver el video.